¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Casa Salud. Arrancamos esta mañana. 30 minutos pasaron de las 9 y estamos aquí para recordarte que el uso de barbijos es nuestro aliado, que es una herramienta con la que contamos para poder evitar contagiarnos y contagiar a los demás. No solo de la COVID, sino también de la gripe, de la influenza y otros virus que están circulando siempre, ¿no? Y que podemos evitarlos. Tan importante es usar el barbijo como higienizarte las manos, claro. Que es un hábito tan pequeño, pero que también hace una gran diferencia. Ni te cuento lo fundamental de ventilar los ambientes. Empezó un poquito más de fresco, pero es importante abrir las ventanas, que circule el aire, porque de esa manera, si hay alguna bacteria, algún virus, se va, sale, algún virus, bien digo, y evitas el contagio. Y ni te cuento también de mantener la distancia. Si bien no es obligatorio, es importante tenerlo presente. Si te encontrás con alguien, si estás al aire libre o si estás en un lugar donde hay mucha gente, barbijo, distancia y ventilación es un combo perfecto. Y justamente les recibimos como cada día para hablar de todo eso que podemos hacer para sentirnos bien. Bien. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. En un ratito vamos a estar hablando de los cambios de la temperatura y los cuidados que tenemos que tener en cuenta para nuestra piel también. Vamos a estar hablando de la distensión abdominal. Si te ha pasado a todos, me imagino ahí en casa, van a decir, a mí me pasó, yo levanto las manos. Y sí, distensión abdominal es una característica habitual, pero hay que prestar atención y vamos a estar hablando de eso. Pero hoy arrancamos, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros a través de arroba, en casi saludo ok, arroba, ni para tobre, o a nuestro teléfono 011-3545-6043. Nos dejas tu mensaje y, por supuesto, seremos el nexo para evacuar todas esas dudas. Vamos a, les decía, comenzar este programa hablando de cuestiones bien concretas que nos suceden a cada uno más allá del lugar donde vivamos. Para eso está con nosotros el doctor Daniel Priluca, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y que aparte es infectólogo. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer recibirte nuevamente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Gracias. Muy bien. Daniel, una situación en la que, por suerte, es mucho mejor que en otras oportunidades que nos hemos encontrado, pero que hoy nos lleva a un desafío que tiene que ver con otros virus más allá del COVID que ahora vamos a hablar. La gripe, ya se empezó la vacunación. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de que estamos iniciando un proceso donde el virus de la gripe o la influencia está circulando? Bueno, el virus de la influenza circula y circuló todos los años. Estuvo bastante limitado estos dos últimos años justamente por las medidas extremas que se tomaron para evitar que la pandemia del coronavirus sea peor de lo que fue. Con lo cual, ahora estamos volviendo a esa situación y es la que seguiremos teniendo en todos los inviernos. Las medidas de protección, y depende del nivel de protección que cada uno de nosotros quiera tomar, son las mismas que hemos tenido con el coronavirus y para cualquier virus respiratorio. O sea, si yo quiero evitar, no es solo la influenza, sino los otros virus, adenovirus, sin si sea respiratorio, etcétera, cuanto menos me acerque a otras personas o más protección usen, tipo tapabocas o barbijo, el riesgo disminuye. Ahí hay que buscar un equilibrio entre nuestra forma de vida, la forma que queremos vivir, y el riesgo de tener enfermedades que en la mayoría de los casos no son graves. Entonces hay que ir buscando para volver a un equilibrio. Mira, cuando hablamos de la gripe, hay mucha gente ansiosa, porque como escuchan todo el tiempo que se adelantó la influenza, la gripe, y están todos muy ansiosos por vacunarse, hay que decir que estamos en los tiempos normales, y que por supuesto se está iniciando esta vacunación con los trabajadores de la salud y con los adultos mayores, en principio, ¿no? Por supuesto que son los adultos mayores los que tienen mayor riesgo. Por eso son los únicos que tienen ellos, más las personas con enfermedades crónicas, algunas de ellas problemas cardiológicos, respiratorios, etcétera, o inmunodeprimidos en general, son la población de riesgo que toda la vida se vacunó y la que es obligatoria vacunar. En todo el resto de la población, la población joven, no sería indispensable vacunarse, ya es una decisión individual. Exacto, y es muy importante esto que decís. Y por otro lado, pensar en algo que sucedió acá muy cerquita, que tiene que ver con evitar la combinación de la gripe con la COVID, porque por supuesto son dos virus que si los contraece a la vez, hay un poco más de dificultad en ese caso, ¿no? Sí, hay algunas experiencias, ¿no? No se ha demostrado que sea la co-infección un signo de mayor gravedad. Ya desde el principio de la pandemia hubo hasta un 2 o 3% de personas co-infectadas, no quiere decir que hayan tenido más gravedad. Y por supuesto cualquier virus se puede combinar con otro. Nosotros escribimos una serie de casos cuando empezó la pandemia, estoy hablando allá lejos, hace dos años, publicamos una serie de casos, como justo coincidió el comienzo de la pandemia con el dengue, donde hubo pacientes co-infectados con COVID y dengue, que nosotros lo bautizamos COVID y dengue. Y después hubo otros casos en el país y en otros casos y otros lugares del mundo también. Y por lo menos en ese grupo, en el grupo nuestro, que no hubo mayor gravedad en ninguna de las dos enfermedades. O sea, no es obligatorio que la co-infect... Igual no es frecuente, sigue siendo minoritario los pacientes en estudios grandes. 3-4% de pacientes tenían co-infección de coronavirus con otros virus respiratorios. Virus, claro. Y hablando de coronavirus, el otro día leí un informe muy detallado en el que se mencionaba justamente que hay un alto crecimiento de los casos positivos asintomáticos, digamos, que hay un alto porcentaje de personas que no son ni conscientes de que están atravesando el COVID y que, bueno, esto tiene que ver también, por supuesto, quizás con las vacunas. Vos lo sabrás explicar mejor. Claramente, claramente tiene que ver con... Es impresionante si ustedes miran, si tienen la oportunidad de mirar los datos de países como Nueva Zelanda o Australia que pasaron la pandemia, con algunas facilidades que le da esto de ser islas, etcétera, muy bien, y que ahora están en un número de casos para ellos inusualmente altos, pero con poco impacto en la gravedad. Eso es porque son poblaciones que se han vacunado. O sea, una vez que uno está vacunado y aparte el virus circuló, nuestras defensas ya empiezan a trabajar. En Argentina, si tenemos alrededor de cerca de 10 millones de casos confirmados, seguramente hubo muchos más, leves, más una tasa de vacunación alta como tenemos, tenemos la situación fantástica que estamos viviendo por ahora, aunque nadie descarta que en abril, mayo, tengamos algún repique. De casos no de gravedad. Claro, a eso me iba a referir, porque por supuesto se está esperando una nueva ola, por llamarlo de esa manera, que tiene que ver con esto que vos decías, con un resurgimiento del virus, que por supuesto nos agarra mucho mejor preparado que en otras oportunidades. Claramente, ustedes piensen qué hubiera pasado en esta última ola, donde llegamos a tener más de 100.000 casos diarios, si no hubiéramos estado vacunados, con la experiencia de lo que tuvimos al principio, donde hablábamos de 2 a 3% de letalidad. Quiere decir que si un día íbamos a tener 100.000 casos, de esos 100.000 se iban a morir 2.000 en un día. Digamos, no se mueren en el mismo día, no se enferman. No, no, por supuesto, pero es una estadística. Entonces, si no hubiéramos estado vacunados con la cantidad de casos que tuvimos recientemente, hubiera sido una catástrofe. No hay dudas de eso. Bueno, Dani, te voy a compartir preguntas que ya llegan de nuestros televidentes, porque es muy importante siempre lograr evacuar esas dudas que no quedan ahí en el tintero. La primera de ellas es de Carlos de San Fernando y dice, ¿hasta cuánto tiempo después de haber tenido COVID pueden seguir los síntomas como cansancio y tos? Depende de la persona. Está lo que se llama el long COVID, el COVID largo, que hay gente que le lleva muchas semanas o meses. Si uno no se siente bien, ya viendo, depende también qué COVID se ha tenido, si fue leve, moderado, grave. Pero si uno, supongamos que tuvo un cuadro leve, pero sigue sin sentirse mal, hay que hacer las evaluaciones pertinentes y hay que ir al médico para que le haga todos los estudios que corresponde hacer, si hubo alguna pequeña afección cardiológica, si el pulmón quedó levemente lastimado. Entonces, si uno después de una semana, diez días, se sigue sintiendo muy mal, tiene que ser evaluado. Muy importante hacer la consulta, por supuesto. María de la Matanza dice, ¿Aparte de la vacuna de la gripe hay que darse en este periodo alguna otra importante? Tengo 70 años y ninguna enfermedad de base. Bueno, habría que conocer el plan de vacunación de María. ¿Qué vacunas tiene dada? Si tiene 70 años, tiene que estar vacunada para la neumonía. Que sí o sí hay que dársela a esa edad. Por supuesto, la antigripal. Por supuesto, la de COVID. E incluso una vacuna que se usa poco en adultos, pero que debería estar vacunada. Es la antivistérica y antitetánica, que se da cada 10 años. Hay que ver si María tiene vacunas de hepatitis o no. O sea, no son. Todas las vacunas son importantes. Hay un plan de vacunación en adultos. Yo no puedo opinar sobre ella sin conocer sus antecedentes. Sin conocer su plan, exacto. Y ahí te voy a decir algo. La neumonía, ¿a qué edad hay que empezar a colocársela? Y hay un periodo entre las dos y no es anual. No. En realidad, depende. Si sos inmunocomprometido o tenés alguna enfermedad, se da a cualquier edad. Si no, se da a partir de los 65 años y hay una combinación de dos vacunas. Una que cubre, que es para la neumonía, para 13 serotipos. Y unos meses después, a un año, hay que darse una segunda. Y si uno es mayor de 65 años, con eso está protegido de por vida. Si uno es menor de 65 años y se lo dio por algún inmunodepresión, la segunda, que es la de 23 serotipos, se la tiene que repetir a los 5 años. Y con eso queda vacunada de por vida. No es necesario revacunarse cada 5 años. Bien, bien. Re importante lo que decís. Andrea de Córdoba dice, si tenés COVID sin síntomas, ¿significa que no te afecta mucho? ¿No voy a tener secuelas? Normalmente los cuadros leves no dejan secuelas. Siempre puede haber excepciones. O hay que evaluar también. A veces uno tiene COVID y le pasaron otras cosas también. Por eso, si uno se siente mal, hay que consultar al médico y no sacar sus propias conclusiones. Mirá, eso me parece que es lo más importante, Daniel. Porque uno a veces elabora conclusiones por el vecino, por el amigo, por el tío, y así no es. Así no, no funciona, ¿no? Conozco médicos que sacan sus propias conclusiones sobre sí mismos si se equivocan. Nunca hay que sacar las propias conclusiones. No, 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 para nada. Bueno, Daniel Priluca, un placer siempre tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender qué es la clave más importante para sentirnos bien. Gracias, Daniel. Y a toda la gente de la Sociedad Argentina de Infectología siempre. Bueno, les decía al comienzo del programa que íbamos a hablar de un tema, temazo, que muchas veces nos han escrito pidiéndonos que lo abordemos y es la distensión abdominal. Para eso está con nosotros la doctora Fabiana Miele. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Todo bien? No la escucho yo a Fabiana, no sé si ella me escucha o se está saliendo al aire, pero Fabiana nos va a hablar, como la vemos ahí, es médica gastroenteróloga, especialista en endoscopía digestiva, y sobre todo hablar de la distensión abdominal. Ahí la escuchamos, ahí la escuchamos. Ahí ya está listo, Fabi. Sí, distensión abdominal, que además de un título, es una afección muy común en mucha gente, en un alto porcentaje de la población realmente. Exactamente, Nati, es una consulta de altísima prevalencia en los consultorios de gastroenterología, también de otras especialidades, pero muy frecuente la distensión y la hinchazón abdominal, ambas cosas, ¿no? Claro, claro. Y vos decís distensión e hinchazón. Viste que uno en general mezcla todo, cree que todo es lo mismo, distensión, hinchazón. La hinchazón se produce por qué factores, a cuáles son esas causas que pueden generarnos esa molestia. Bien, vamos a definir primero la hinchazón. La hinchazón es esa sensación abdominal, es un síntoma de dolor o disconfort, tensión abdominal, que no siempre se acompaña de distensión. Distensión es el aumento del perímetro abdominal, es decir, tener la panza panzona, como quien dice, ¿no? Claro. Esto, no siempre una hinchazón se acompaña de distensión, pero la verdad es que los mecanismos son varios. Por un lado, involucrados por, digamos que son cuatro los más importantes los mecanismos, ¿no? Por un lado, el tránsito evacuatorio, o sea, cómo va esa persona al baño. La constipación en general se asocia con episodios de hinchazón o distensión, y cuando uno corrige el hábito evacuatorio, esto mejora. Por otro lado, mecanismos de compensación que tiene el cuerpo para hacer frente a estas hinchazones o distensiones, como por ejemplo la pared abdominal. La pared abdominal es el primer evento con el que se va a topar, digamos, cuando esto se quiere producir. Y esto, de acuerdo a su genética, cada persona tiene una determinada cantidad de músculo, o algunos muchos, otros pocos, los embarazos, la obesidad. Todo eso modifica. Todo eso, claro, son factores, claro, que no son menores y que hay que tenerlos en cuenta. Claro, y que algunos, también hay reflejos que el mismo cuerpo tiene para acomodar todas estas situaciones cuando empieza a aparecer una alteración de mucho aire, y uno lo puede redistribuir y mejorar. Pero a veces eso falla. Ahí estoy viendo... Sí, contanos, ¿cuál es el otro factor? La microbiota, tanto que se está hablando últimamente, que antes llamábamos flora bacteriana, ¿no? Ya sabemos que no se dice más flora bacteriana porque hacemos alusión a bacterias. Microbiota es el término actual que incluye todos esos microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo, virus, bacterias, hongos y parásitos. Y cuando hay desequilibrios, puede favorecer la hinchazón y distensión abdominal. Claro, muy importante. Y ahí vemos una placa que habla de los trastornos funcionales digestivos, que en general, ¿viste que también? Recién hablábamos con Daniel de la autopercepción, hablábamos de diagnóstico, y a veces uno dice, ah, sí, yo tengo el intestino irritable. Pero la verdad es que no sé si tenés el intestino irritable, ¿no? No sé si es esa la característica que uno tiene. Es como que mezclamos todo a veces, Fabi. Sí, es como un dolor de panza. Lo minimizamos, y no es así, ¿no? Claro, porque dentro de las causas, esto que mencionamos antes eran los mecanismos, cómo se llega y por qué a la hinchazón y distensión, pero dentro de las causas tenemos enfermedades orgánicas, como por ejemplo la enfermedad celíaca, una gastroenteritis, también cursa con hinchazón y distensión, y un montón de enfermedades. Pero las más frecuentes son estas que vemos en la placa, los trastornos de función, de motilidad del aparato digestivo, en donde el síndrome intestino irritable es una de las causas. Y después está la distensión funcional sola, o sea, que la persona se hinche y distienda como único síntoma. Pero sí, a esto se llega por criterios clínicos establecidos mundialmente, que se llaman criterios de Roma, y que cuando la persona los cumple, en ausencia de signos que nos orientan a enfermedades más severas, uno está autorizado a iniciar tratamiento. Te hago esta pregunta básica, como siempre, para que cada uno en casa pueda interpretarla. Si yo tengo habitualmente hinchazón o esta sensación abdominal de tensión, no un día, sino muchos días a lo largo del tiempo, ¿es una razón para que uno haga una consulta con un gastroenterólogo? Sí, por supuesto, porque uno tiene que establecer, primero porque esto genera un gran disconfort en la calidad de vida, ¿no? Diario. Claro. Porque también hay una cuestión de comodidad y estética. Entonces, y tiene solución, tiene mejoría, y también para hacer exclusión de enfermedades que puedan ser más serias. Entonces creo que la consulta siempre es pertinente. Muy importante. Y otra cosa que es muy importante, y lo mencionamos varias veces, que es también esta cosa de decidir no como más con gluten, entonces, no sé si no soy celíaco o celíaca, y me armo una dieta libre de TAC, y si no soy celíaco, ¿eso cómo impacta? ¿Es sano? ¿Es conveniente? Impacta de manera muy negativa. Nunca debemos iniciar dietas sin gluten o dietas para celíacos sin haber consultado al médico previamente. ¿Y por qué? Porque cuando uno deja el gluten, automáticamente los anticuerpos para enfermedades celíacas se van a negativizar. Entonces estamos impidiendo un futuro diagnóstico. Cuando uno llega al consultorio y el médico me va a pedir esos estudios, perdieron valor. Por lo tanto, nunca iniciar estas dietas sin TAC antes de tener esta consulta con el médico. Me parece genial que lo aclaremos. Mirá, ese video es genial. Bueno, tenemos preguntas, como siempre, también. Siempre que estás, Babi, llegan las consultas de nuestros televidentes. Marta de Necochea dice, ¿puede ser que cuando como muy rápido se me hinche más la panza? Claro, porque esto es parte de lo que es el hábito alimentario. Uno siempre se preocupa qué come, pero no cómo come. Cuando comemos rápido, obviamente que estamos provocando un montón de disturbios en la acomodación gástrica, estamos ingresando más aire por la boca, que se llama aerofagia, y estamos produciendo, o digamos, si ya tenemos un poco de tendencia o predisposición a esto, que empiecen a aparecer los síntomas. Así que sí, es importante el hábito para comer. Arroba DRA de Doctora Fabi Miele, la pueden seguir en Instagram. Vamos a la próxima pregunta. Arroba DRA Fabi Miele, se los voy contando. Son consultas que, por supuesto, tienen que ver con la experiencia que cada uno tiene, que cada uno siente, Fabiana, ¿no? Y también hay un montón de hábitos, como vos decías, que debemos seguramente revisar. Candela de Pilar pregunta, ¿las bebidas como el café o el mate también pueden producir hinchazón? Principalmente el mate, porque el mate, nuevamente, estamos incorporando también aire, ¿sí? La bombilla, o sea, siempre hay una ingesta de aire y demás. El café no tanto, no tiene tanta relación, pero sí, obviamente, las bebidas muy dulces, las gaseosas, lógicamente, y toda aquella bebida con gas. Claro, y fíjate que el mate, ahora hay una moda muy grande que es, por ejemplo, la de tomar mate con hierbas, con coco, o con otras cuestiones, pero acá el punto no es lo que le pones, si es hierba o si son hierbas, sino la bombilla, en la aspiración del aire, sería. Absolutamente, claro, ese es el mecanismo principal. Bien. Próxima pregunta, entonces, para Fabiana, es de Camila de la Plata, en este caso, y pregunta, ¿puede ser que sea hereditario? Porque a mi mamá le pasa lo mismo. Bueno, la verdad que como la frecuencia es tan elevada, es muy difícil poder decir esto, pero sí, obviamente, que hay una predisposición muchas veces a tener trastornos motores digestivos, simplemente estoy irritable en los hijos, ¿no? Bien, muy importante. Una más, Soledad nos va a decir, si podemos, sí, Mariana de Cañuelas dice, escuché que una de las causas de la hinchazón es que combinamos malos alimentos, ¿es así? Digamos que más que eso no es tan así, lo más importante es cómo comemos, como acabo de decir, pero también qué estamos incorporando, hoy se está hablando mucho de los ultraprocesados que son productos y no alimentos, y estos son vitales a la hora de producir hinchazón y distensión porque generan todo tipo de trastorno motor, porque afectan a nuestra microbiota, entonces yo creo que va más por este lado que por la combinación, sino alejar de nuestra dieta los ultraprocesados, de esto se trata Por eso es tan importante aprender con la ley de etiquetado a leer las etiquetas, cuando vamos a comprar eso va a ser un gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Como consumidores, es muy importante. Tremendo, porque además necesitamos poder leer y todos entendernos, no tener que ser médico o nutricionista. Sí, absolutamente. María de Florencio Agarera te dice, las frutas en particular que deberían ser sanísimas me hinchan siempre, ¿por qué me pasa esto? Bueno, la fruta tiene un azúcar que no es absorbible, que es la fructosa y depende de la cantidad también, porque las bacterias van a hacer consumo de esa fructosa y van a generar gas en su propio metabolismo, entonces esto es frecuente que ocurra, hay frutas más dulces, obviamente, como las frutas del verano, las de carozo, que todas estas tienen mucho nivel de fructosa, el melón, entonces por ahí es bajar un poquito el consumo, que no sea tan abundante, no es que haya que usar una restricción absoluta. Bien, clarísimo, arroba DRA, Fabi Miele, arroba DRA, Fabi Miele, la seguís en las redes sociales, que te vas a divertir y vas a aprender, por supuesto, como corresponde con Fuentes Confiables. Fabi, un abrazo, gracias. Otro para ustedes, buenas tardes. Y quedate, te invito Fabi, porque llega Belu Garrido, Belengarrido, que ya está con nosotros para hablarnos de nuestra piel, de esos cuidados en este cambio de estación. Belu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas de aprender esos tips tan claros y sencillos que vos nos contás en las redes y que hoy lo queremos pasar en la pantalla y que justamente tiene que ver con cuestiones accesibles y posibles que tenemos que tener en cuenta ahora que si viene el otoño que empieza a haber viento que se nos seca la piel ¿qué cuestiones qué tips tenés para compartirnos? Bueno, básicamente ahora con el otoño empieza como la época que uno cambia de temperatura todo el tiempo porque estás con la calefacción a full después salís y hace frío se te reseca la piel entonces lo más importante es fortalecer la barrera la barrera de la piel es lo que protege la piel entonces hay que mantenerla con quizás activos que no usamos tanto en verano porque son un poquito más pesados o cremas que son un poco más pesadas que en general en lo que es verano usamos gel les usamos como emulsiones más livianas entonces buscar activos como niacinamida como pantenol como ceramidas que en realidad siempre están asociadas con una piel más seca pero las pieles grasas también se pueden deshidratar así que la idea es buscar quizás emulsiones un poquito más pesadas para usar de noche de día se puede seguir usando un gel o algo un poquito más liviano pero de noche ayudar como a protegerla más mira yo voy a aprovechar que estamos con nosotros y siempre nosotros decimos acá todo lo que podemos hacer preventivo que no solo es estético sino que es también vernos bien sentirnos bien y me dice la producción que prepararon con vos unos ejercicios que es para las cejas y las ojeras que no las queremos nada bueno las ojeras hay que aceptarlas un poco como son porque ya es como que no hay crema que ayude si puede como mejorar un poquito pero no se van pero el tema de las ojeras siempre está bueno desde nos ponemos por ejemplo el contorno de ojos o nos ponemos una crema y siempre está bueno usar hacer con los dedos muy suave presión de afuera hacia adentro porque de afuera hacia adentro es donde drenamos en general viste que hay bolsas y como nos levantamos con la cara muy hinchada con las ojeras muy pesadas bueno entonces siempre hacia adentro y hacia afuera exacto siempre por ejemplo para las cejas vamos a ir hacia afuera siempre hacia afuera acá en las cejas podemos dar un poquito más de presión pero en el tema de las ojeras hay una presión muy muy suave ahí ah ok bien suave ah como todo el contorno todo el contorno acompañamos con el mismo dedo como para hacer tanto ojeras como cejas y cuando levantamos las cejas nos va a ayudar también a que se haga este efecto ahí vemos el tutorial que es muy bueno ahí la ven ahí a plano completo me gusta porque ahí te podemos ver eso desinflama desinflama también Belu nos ayuda va drenando nosotros podemos ponernos un contorno cualquiera que tengamos o la misma crema no nos agarró los ojos y vamos a ir hacia adentro y hacia afuera por la ceja bien después también podemos hacer en el estrejo por ejemplo en el estrejo vieron que se forma todo el tiempo parece enojado y se forma esta ruida también podemos ir siempre hacia arriba cuando nos ponemos la crema y también podemos ir a la frente podemos planchar las arrugas de la frente hacia arriba voy acompañando esto acá podemos apretar un poquito más porque la parte de la frente es como que se van con un poquito más una presión un poco más fuerte pero no lleva más de 5 minutos por día o sea es un toque que podemos usarlo a la mañana a la noche podemos usarlo con la misma crema o podemos echar con un aceite facial al final de la rutina por ejemplo de noche unas gotitas que eso va a ayudar aparte a retener la hidratación de la piel y ahí va a correr mejor todo lo que hagamos entonces si hacemos para las arrugas de la frente también esto nos ayuda a la ceja a levantar y vamos haciendo hacia arriba un poquito de crema o algún medio graso como para que corra mejor el dedo digamos también las manos exacto sí 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 para que corra mejor nada puede ser la misma crema si es una crema más pesadita puede ser aceite no hay que tenerle miedo a los aceites a veces están como así correcto es verdad entonces no le tenemos miedo lo usamos ¿sabes qué me gusta Belu? que estos son consejos que no tienen que ver con el acceso económico con invertir dinero tienen que ver con darte un mimo y un tiempo para vos mirá que fácil ahí vemos lo de planchar de la frente es un Botox natural digamos sí aparte la verdad es que es como el gimnasio si vos lo haces continuamente le dedicás unos minutos por día el resultado se va a mantener y va a mejorar un montón y va a ser preventivo obvio que si lo dejas no se va a notar tanto pero es como lo mismo como el gimnasio como una rutina que tengas día a día y no te va a llevar más de 5 minutos por día pero mirá que belleza y aparte te veo disfrutás de ese momento tenemos preguntas para vos Belu mientras les digo que la pueden seguir en arroba belu agarrido arroba belu agarrido para los que están llegando y preguntan ¿dónde la encuentro? arroba belu agarrido Mariana de Munro dice ¿puedo usar cualquier jabón para limpiarme la cara? no lo ideal es que usemos un limpiador que sea con un pH neutro y eso lo que nos va a ayudar es a que no se no se nos reseque la piel a veces lo que pasa cuando usamos cualquier jabón o usamos un jabón que es para piel grasa se reseca mucho la piel y ahí se rompe la barrera esto que hablábamos antes exacto entonces tiene que ser un jabón neutro un limpiador neutro que sea facial clarísimo una más entra una más bien vamos Marta de Formosa usa vitamina C y ácido hialurónico ¿los puedo colocar juntos a la noche o es mejor si me los pongo separados? podés usarlos juntos pero la vitamina C le vas a sacar más provecho si la usas de día es decir de día es un antioxidante que nos va a proteger de todos los agentes externos entonces podés usar vitamina C hialurónico de día y de noche hialurónico arroba belu agarrido te lo dije te lo repito belu agarrido gracias por estar con nosotros nos quedamos haciendo masajitos nos hacemos un mimo y esto que decía constancia constancia arroba belu agarrido nos volveremos a ver te mando un abrazo gracias hasta luego chau arroba belu agarrido y sabes que me imagino que juani y maru se van a poner ahora hacerse hacer ellos están espléndidos por supuesto pero que más da un poquito de mimos no viene mal recuerden siempre que lo individual suma pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma nos vemos mañana 9.30 apunto aquí en la pantalla de la televisión pública argentina chacho chau chau chau